Estimados estudiantes de la carrera de gestión ambiental bienvenidos nuevamente a esta presentación de la asignatura de química general y en esta ocasión vamos a conversar sobre las reacciones químicas que es una reacción química es un proceso mediante el cual sustancias sufren cambios fundamentales de identidad intervienen sustancias reaccionantes y productos de la reacción tenemos en la presentación dos ejemplos ácido clorhídrico más hidróxido de calcio nos produce cloruro de calcio más agua en el siguiente ejemplo tenemos carburo de calcio más agua lo que nos da hidróxido de calcio más acetileno están identificados aquí cada componente con su respectivo estado el carburo de calcio sólido, el agua líquido, el hidróxido de calcio sólido y el acetileno gas así es como se representan las ecuaciones químicas para poder trabajar con las reacciones químicas es importante balancearlas para ello empezamos escribiendo las fórmulas pero debemos saberlas escribir correctamente asignar los coeficientes respectivos pero los subíndices están ya dentro de cada fórmula química que debemos conocerlas el ejemplo que tenemos ahí el agua se descompone en hidrógeno molecular y oxígeno molecular pero para poderla balancear tenemos que tener dos moléculas de agua para que nos de dos de hidrógeno molecular y una de oxígeno luego para poder balancear escogemos el método adecuado el método puede ser por tanteo que es para una inspección simple para ecuaciones sencillas como el ejemplo que lo estamos viendo ahí se escribe correctamente la ecuación se iguala tomando en cuenta el siguiente orden primero los no metales, luego los metales, el hidrógeno, el oxígeno y finalmente la ecuación queda balanceada al final tenemos la ecuación ya balanceada tenemos dos potasios dos aguas, dos hidróxidos de potasios y una mol de hidrógeno molecular el siguiente método de igualación de ecuaciones es el oxido reducción para ello es importante considerar la escala de oxido reducción es importante la dirección que sigue la oxidación en la presentación de izquierda a derecha y la reducción de derecha a izquierda ahí tenemos la escala con lo cual definimos lo que es la oxidación pérdida de electrones o ganancia de valencia y la reducción ganancia de electrones o pérdida de valencia ahí tenemos ejemplos en este caso el cloro molecular de cero al ácido clorhídrico menos uno hay una reducción en uno el bromuro de hidrógeno de menos uno a cero hay una oxidación en uno con lo que estamos definiendo lo que es agente oxidante y agente reductor tenemos una ecuación un poco más compleja en donde empleamos la oxido reducción tenemos agua más ácido permanganico más ácido hipocloroso como resultado tenemos el dióxido de manganeso el ácido perclórico y el agua asignamos los números de oxidación para cada compuesto y vemos en este caso el manganeso cambia de más siete a más cuatro de más siete a más cuatro hay una reducción de tres tiene un subíndice uno entonces tres por uno igual a uno otro de los elementos que cambia es el cloro de más tres a más siete en cambio hay una oxidación subíndice uno cuatro por una igual a cuatro intercambiamos los coeficientes y procedemos a la igualación tomando siempre presente la escala de óxido reducción luego tenemos el método algebraico reacciones complejas un proceso matemático que implica resolver ecuaciones simples para el ejercicio hemos puesto el carbonato de amonio se descompone en amoníaco CO2 y agua asignamos letras a cada componente a b c y d luego cada elemento lo vamos descomponiendo por ejemplo el nitrógeno es igual a dos a y como producto tenemos igual a b el carbono el a es igual a c el hidrógeno ocho a porque porque en la la molécula de carbonato de amonio es dos por cuatro ocho esto es igual a tres b y más dos d el oxígeno tres a es igual a dos c más d no cierto entonces a y c le asignamos directamente el valor de uno y luego en función de estos valores vamos resolviendo el resto de ecuaciones luego tenemos que ya hemos resuelto y el a es igual a uno el b igual a dos c igual a uno y d igual a uno luego ponemos en la ecuación ya igualada el a tiene uno el b dos c uno y el d tres obviamente es como un ejemplo de ilustración el uno no se pone en las ecuaciones si pero por ejemplo de de identificación lo hemos puesto en este caso y ahora vamos a hacer un ejemplo práctico no cierto vamos a utilizar la pizarra para el ejercicio vamos hacer el ácido clorhídrico más carbonato de sodio nos da cloruro de sodio más CO2 y más agua no cierto asignamos las letras a cada componente y vamos cada elemento viendo cuál es la ecuación que tiene en este caso el hidrógeno no cierto tenemos que a es igual a dos e luego tenemos el cloro tenemos que a es igual a c no hay más compuestos entonces seguimos el sodio tenemos que 2a es igual a c seguimos el carbono tenemos que a es igual a d y el oxígeno finalmente tenemos que 3a es igual a 2d más e como a es igual a c directamente le asignamos el valor de 1 no cierto y luego vamos calculando el resto vamos despejando y tenemos que a es igual a 2e si ya sabemos el valor de a 1 es igual a 2e entonces 1 medio es igual a e luego continuamos y tenemos que a es igual a d si a vale 1 entonces d también vale 1 no cierto entonces ya tenemos los componentes que a b c d y e sus respectivos valores entonces a dijimos que vale 1 b vale 1 no cierto ya el c también vale 1 no cierto el d decíamos que vale también 1 y el e vale 1 medio no cierto para poder eliminar el medio todos los multiplicamos por 2 no cierto y podemos eliminar entonces cada uno sería 2 2a 2b 2c 2d e si y un e y quedaría igualada la ecuación si ese es el método algebraico que utilizamos con esto entonces terminamos esta presentación que espero les sirva de utilidad para sus estudios y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias